de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La Fórmula. Bueno, y seguimos aquí en la Fórmula Radio. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales. Ahí comenten, ¿no? Escríban, ¿no? Que es muy importante para nosotros tener esa comunicación directa con ustedes. Antes de irnos a la pausa, Kenny había dicho que yo venía con un desahogo. No sé si decirlo como un desahogo, pero sí quiero responder. No me gusta tener enfrentamientos con algunos colegas, sobre todo por gente que las conozco hace muchos años, con las cuales siempre me llevo bien, compartimos, y entiendo de que yo no puedo decir que un compañero de esos que yo tanto le tengo cariño porque estoy en algunos grupos con mi colega Garia Costa, nos conocemos hace muchos años y estuvimos compartiendo hace unos días, bueno, la rueda de prensa de Luz García, y él en Estones Radio esta mañana, porque parece que en Estones Radio ahí no se puede mencionar otros proyectos, yo no sé cuál es el problema de mencionar los proyectos donde se dicen las cosas, yo creo que eso no te hace ni más ni menos profesional, pero entiendo que eso es mucha mediocridad, no decir dónde se producen las informaciones. Resulta que mi compañero Gary, o mi colega, perdón, mi colega Gary Acosta esta mañana tenía de frente a Gabi de Sangle, y le dijo como que, como que lo que yo dije ayer en el show de Libby Corporan, en mi segmento, en serio Richard, sobre la situación que se diera con la producción Gabi de Sangle, una reunión, y lo que ella supuestamente le había respondido a la productora de que hablaran con su manager para ella poder ir a una reunión, entonces él está diciendo como que se inventaron. Ah, fue una fábula de tuya. Entonces sí, que era una fábula, porque él justamente no puede creer que Gabi haya dicho que hablen con su manager para poder hacer una reunión. Yo también, Gary, me resistía a creer ese tipo de cosas, pero créeme que consulté por lo menos tres fuentes para que me confirmaran el dato, porque tampoco me ando llevando de pasillos ni de rumores de pasillo, y si te fijas y miras hacia atrás, desde el año pasado, desde el dos mil veintidós, para ser exacto, desde septiembre, octubre en adelante, yo comencé a decir una serie de cambios que estarían ocurriendo dentro de Telemicro, a tal punto que el mismo René Brea tuvo que salir a aclarar una serie de cosas. Muchas de esas cosas que yo he dicho se han cumplido. Muchas de esas cosas han pasado. Entiendo que quizás tú para congraciarte con Gaby de Sangler, que estaba al frente tuyo, que nunca dijo que no era cierto lo que yo había dicho. Entonces, entiendo tu papel en ese momento, de que quizás tú no ibas a, diríamos, a contradecirle en ese momento, ibas a hacer una foca delante de ella, aplaudirle todo lo que ella estaba diciendo, y simple y llanamente yo di una información basada en fuentes, como lo hace cualquiera de nosotros, incluyéndote a ti. Entonces, lo que me molestó es la palabra invento, porque tú podías decir otra cosa, ni siquiera mentiras, invento. Esa es la palabra que me molesta cuando tú quieres como desnotar o denigrar el trabajo o la información que yo haya dado. Y como yo también que ni lo sabía, lo creo que Amelia Alcantara anoche lo comentó, en Fogarate lo he comentado yo, y parece que tú tienes mucho que no va a telemicro, porque también esa es una de las comidillas que hay dentro del grupo. Es cuanto. Espero no haberte ofendido, no era mi intención, pero yo entiendo que con la credibilidad de uno no se puede jugar, y el día que alguien intenta ponerla en cuestionamiento, automáticamente yo tengo que ponerle un stop, porque eso es lo más importante que tenemos como periodistas, nuestra credibilidad. Si es cierto, si es mentira, Gaby que lo salga aclarar, obviamente, viniendo de ella, ella no va a decir nada, porque tú sabes que ya se hace la loca. Ahora, pero bien de creación, tú, que te creaste toda esta fábula, y una cosa bien. Pero tú te imaginas. Deberías hacer una película. ¿Te deberías hacer una película tú? Pero tú te imaginas, no, imposible. El inventor. O sea, tú te inventaste que ella discutió con la productora, que la productora rompió el guión, que convocó a una reunión, que ella le dijo. Para que tú veas si yo investigué, Moisés. Que duró dos horas a la reunión, y después dijo, vaya perfecto, su mano. Y ella dijo, pasa, hable con mi, con mi, con mi manager. Oh. Sí, para que tú veas. Claro. Sí, ella tiene una manager. Para que tú veas si yo investigué tanto, que la primera información que a mí me dan es que me dicen que ella fue la que rompió, pero yo como que, yo dije, concho, la de verdad, ese extremo, que Gaby rompió el guión, hasta que comienzo a investigar con otras fuentes, y me dicen que no, que quien rompió el guión fue la productora, harta, harta, de los pataleos de Gaby. Y es verdad, porque a mí me dijeron que ahí. Ah, ¿a ti también me dijeron eso? Sí, que nadie respeta a la pobre productora. No, a nadie respeta a la productora. Nadie respeta a la productora y que la productora se riega ahí y todo el mundo hace lo que da la gana. Esa parte que dice Moisés también me lo había comentado alguien de ahí mismo, que había un problema con la productora, que ella estaba cansada. No, el problema no es la productora, el problema es solo talento con la productora. Sí, pero eso mismo, que había un problema con la productora, porque todo el mundo como que se desahogaba, le hablaba mal, y no la respetan como productora. Yo no conozco a esa chica. Yo creo que le invito dos veces en mi vida y hemos coincidido en una actividad, pero yo estoy de acuerdo con que ella tiene que hacer, pero tanto. Sí, sí. Y si ella tiene que mandar. ¿Eso no es René? Porque también. Yo no sé a usted que René está trabajando. Mira, lo que pasa es que René, señores. René es el productor general del canal. Entonces, René también ha designado por grupo y por equipos, él mismo ha designado, ok, tú te vas a encargar de este proyecto, tú te vas a encargar del otro, porque él tiene que estar pendiente de todo, de que hubo una situación, es cierto. A mí, esas son las vainas que a mí me incomodan, porque Richard acaba de decir, le dieron información, yo también manejaba la información. Y ayer fue que coincidimos en el aire. Y coincidimos tú y yo, cuando Richard lo trató en el show del Winnie, yo dije, ah, mira, coincidimos porque tengo información y corroboré lo que yo, lo que yo, la información que yo tenía, más lo que había dicho Richard y de verdad, aquí no estamos para denotar a ningún talento ni nada, pero las situaciones están ahí. Y uno, antes de emitir un juicio, sobre todo nosotros, nosotros investigamos y preguntamos y nos cuidamos de eso. Entonces, como que lo mismo, colega, como que eso no debe pasar, no debe pasar. Y ustedes saben que Jenny quiere ser la líder y que Gaby tiene un problema con eso. Esa es una de las primeras que estás harta. Jenny está harta. Lo pueden desmentir, pero ustedes lo saben. Le estaba escuchando. Que a Jenny, Jenny sabe que es la líder porque es la que más tiempo tiene, pero Gaby no está contenta con esa, con ese liderazgo de Jenny. Estaba escuchando. Ella quiere asumir que ella es la líder. Estaba escuchando. Hay que darle rol a ella. Estaba escuchando a Jenny Blanco ayer en Fogaraté y venía justamente de camino, por eso tardé unos minutos más, escuchando en YouTube y viendo toda la conversación de ella. Y yo entiendo el papel de Jenny. Jenny quizás va a ser muy discreta y va a arrestarle un poco a la situación. Pero Jenny, tú no puedes venir a decir que es mentira la reunión casi de dos horas, porque fue producto después de, diríamos, del programa haberse ido. Todavía eran las tres y pico de la tarde y todos estaban ahí. Y te voy a ser más honestos. La reunión ni siquiera fue arriba, la reunión fue ahí. En la misma hora. En el estudio, para que tú sepas y para que tú veas que yo sí sé. Fue en el estudio la reunión. ¿Y quiénes estaban? Tú sabes. Todas. Todas. Sí. Porque fue con los talentos. Mira, Richard, en el caso de René, Brea y él. Vamos a llamar a René. No, y lo que tiene que ver con los programas de ahí. Hay situaciones. Hace unos días me llamó una amiga, una persona cercana, y me dice, mira, ¿sabes qué? Me convocaron para una entrevista en Tunay por la noche. Yo fui a una tienda, busqué un vestido, me maquillé, todo perfecto, la reunión estaba pautada a la grabación para tal hora. Una hora antes me llaman y me dicen que no va. ¿Cómo fue? Una hora antes. Una comunicadora, de aquí. Entonces, yo digo, hay un problema de organización fuerte, porque después de que tú invitas a una persona. Con tiempo. Que esa persona se prepara. Invierte. Invierte, porque yo no sé si la gente entiende o los productores entienden que cuando tú vas a una entrevista, tú haces una inversión para ir a esa entrevista. Totalmente. O que tú estás esperando que te llamen para esa entrevista y que tú no tienes más nada que hacer. Gracias. Es lo que te digo, a veces tú tienes un compromiso, porque en ese caso conozco de personas que tenía un compromiso de una maestría, bueno, le voy a pagar a una colega para que me haga esa maestría, voy a pasarle esa maestría a una colega, para yo poder estar ahí y cumplir, porque siento que es un buen lugar para exposición y eso, y que después te salgan con eso. O sea, el tema de la organización, en la parte que tiene que ver con la producción de telemicro, hay que tomar en cuenta eso, porque lo hacen, porque siente quizás que esa comunicadora, esa periodista no está al nivel de otros entrevistados, y eso se ve mal. Sí, sí, luce horrible. Creo que también la producción tiene que tener cuidado con eso, y voy a les reitero, no es que esté a favor o en contra de alguien, yo entiendo que la armonía debe ser lo principal, y más cuando son compañeros de trabajo, y tienen que estar viéndose todos los días, dos horas, y hasta tres horas diarias. Sí. O sea, eso, esos ambientes así tan tensos, no son buenos. No, y la convivencia, porque llega a desgastar. Claro. Y mira, nosotros somos, nosotros podemos dar ejemplo de eso, que podemos llegar cualquier, cualquier, cada uno de nosotros con una situación, pero tratamos de, de dejarlo atrás en esa puerta, y concentrarnos, y colaborarnos, y es muy difícil, tú, querer estar en un proyecto, donde todos los días lo que hay es un debate de quién, de yo sí, tú, no, eh, ¿a quién le da más tú? A quién le da, de verdad, estas inseguridades. Yo creo que cuentan las palabras. Claro, no, las inseguridades, de verdad que es un tema, de verdad, para las producciones, y eso no deja avanzar ningún proyecto, y que me excusen, pero el tema del tilila todo el tiempo, que se hable de, de situaciones, y no de resultados, y no de contenido, tienen que revisarse, porque de verdad, como que hasta lo mucho Dios lo ve, entonces, en enero del año que viene, porque estamos ahorita de la vuelta a la esquina, ay, yo quiero ser nominada, ay, yo quiero que, que se me tomen cuenta, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero no trabajan para eso. Es el punto. No trabajan para eso, y de verdad, ya está bueno, señores, ahí que saquen a quien tengan que sacar, que se pongan los pantalones, porque, y ya, y ya. Liz Maire, es que no sé, ¿cómo es que se llama? No, Liz Maire, ella es. Liz Maire, mira, si tú tienes que suspender, si tú tienes que suspender, suspender, porque tú la cabeza ahí. Mira, hay otra cosa también, porque. Suspendes y tienes que suspender, y ya la cabeza. No, pero te voy a decir algo, y no por, no por defender a Gaby. Pero ya también quiero que está, que están enchinchando para que se la saquen. No, espérate, y no por defender a Gaby, hay algo que hay que tomar en cuenta, a veces también, en el rol de Gaby como comunicadora, hay que ver si va más allá de, de que si salió poco o mucho, y es que en el tema de la producción está de una forma que para cualquier persona, que el que está dando la cara en la pantalla, no es buena, porque a veces tú dices, bueno, quizás Gaby se molestó, se molestó por una cosa, o la gente puede cambiar la realidad, pero también hay que escuchar la campana de Gaby y ver si hay problema en la producción, que si René está allá arriba, no se da cuenta lo que está sucediendo ahí. Yo sí tengo temperamento para lidiar con tantas cosas a la vez, porque yo no la conozco. Hay que tratar, hay que tener carácter. Sí, claro, un temperamento. Sí, 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 no. Porque cuando a ti te tocan. Y no dejas de pisotear, maltratar. Y sobre todo, y cuando a ti te tocan todas estas chicas, que cada una tiene, diríamos, un temperamento, un carácter, una personalidad, el divismo, entonces tú si eres una mujer, también van a querer avasallarte. Sí, pero más allá de tener el carácter, hay que tener la fuerza. ¿Por qué? Porque hay talentos que le tumban el pulso a productores que dicen, le voy a hacer la guerra, y al final vamos a ver quién puede más y terminan sacándolo. El asunto es que el que manda es el productor. Cuando usted está en piso, el que manda es el productor. Si el talento se deja. Y usted tiene que obedecer, ¿no? Es que los talentos se tienen que dejar guiar, porque los talentos no, solamente son talentos. Pero si yo te digo, Kenny, eres tú la que va ahora, tú no me tienes que venir a decir a mí, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo aquello? ¿Y por qué no lo otro? Exacto. O sea, yo entiendo que, porque ellas se reciben el guión, yo tengo entendido como el día antes, y ya visualizan todo lo que viene para el otro día. Porque ellas no producen, si ellas produjeran. Pero es que es el problema que Gaby quiere decir que está produciendo. Porque llegar y decir, y pararse ahí, ser linda, y tener talento, y ya. Y pararse en una cámara. Hay que ver. Ay, sí, mira, yo soy bonita, y qué sé yo qué. Hay que ver. El productor. Y desde ambos puntos de vista, por lo que te digo, porque a veces, quizás, un productor que esté detrás de cámara, el que está aquí, que se esté exponiendo, que ve que la cámara está mal, que el micrófono no abre a tiempo. Hay que ver cuáles son los problemas de producción, de lo que se quejan las comunicadoras. Ahora, si solo Gaby es el problema, entonces es un problema específico de ella. Ahora, si Verónica también tiene una situación, si Jenny también tiene otra cosa. Exacto. Todas. Tienes razón. Todas. Pero yo no sé si Kenny maneja la información. Hasta el momento, quejas de las demás, a el nivel de Gaby, no tengo. O sea, no me, no me, no me manifestaron. Bueno, no. No, no, las quejas no. Pero todas, 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 todas. Todas están desde como desencantadas y todas están decepcionadas un poco porque René ha dejado como el proyecto de lado. Sí. Eh, y aunque esté esta chica, ellas sienten que debería haber alguien con un mayor rango, con mayor, como que, eh, ese es el lío, que todas están, están tratando de dar el máximo, pero casi todas están desencantadas por el tema de la producción. Y el celo es tonight por la noche. Y entonces el tema no es el contenido. Pero es que el problema no es el contenido. Pero es que ya que entienden. Pero René está más enfocado en tonight por la noche que en este. Pero tonight por la noche es de René. Es de René. Bueno, lindo, pero de extremo no lo inventó René. Pero eso es lo que... Pero no, no, no. Pero y en tonight por la noche también hay otra productora. Eso, eso te va a decir. ¿Dónde está René ahí? Eso te va a decir que tonight por la noche tiene a Fernando Puchó, tiene al dueño, a Fernando Holguín, tiene a Saúl y a todo el equipo. Sí, pero. Vamos a llamar a René. Pero espérate, que no. Toda esa gente están para tonight por la noche en producción y en. No, cada uno tiene su rol porque Puchó tiene el rol del humor. No, en comedia. Es lo que. Y al dueño. Y al dueño y Holguín. Holguín. Es lo que te digo, Kenny, que sí, entonces, dentro de. Saúl. Saúl es coordinador. Saúl hace coordinador, coordinador, coordinación de, de invitados y demás. Eso sea un gran engranaje que tiene que ver con la producción de Tonight por la noche. A diferencia de en el caso de Extremo Extremo, que un programa que tiene más personas, que tiene más horas, que me imagino que debe ser más complicado. Recuerda, recuerda que Tonight por la noche son dos figuras. Mujeres. Las dos tienen el mismo rol. No, ninguna habla más que la otra. No. Todas saben, las dos saben cuál es su, cuál es su, cuál es su. Para ti en producción, ¿cuál de los dos programas es más complicado? Para producir. El concepto. El concepto. El Tonight por la noche. No, para producirlo, Tonight por la noche, porque es una hora. Ajá. Y todo tiene que ser muy picante. Y todo es. Y es en vivo. Y es en vivo. Y crea más contenido, y crea más contenido que las, que las, las dos horas que da, duran las seis mujeres, cuatro, cinco, qué sé yo. Yo siento que el tema de que haya tantas mujeres, de que sea un programa en vivo, de que haya música, complica más de Extremo Extremo, porque conociendo el temperamento de Carolyn y de Nayoni, son dos mujeres que tienen, tú sabes. Tienen su dinámica. Una dinámica y tienen hasta una amistad, una relación. Se conocen. Son dos mujeres que se llaman mejor. Imagino que controlar todo lo que corresponde a ser de Extremo Extremo. Con ego y Michael. Cinco. Sí. Michael sigue siendo varón todavía. Ah, bueno, Michael y cinco, pero Michael es un cachú, yo creo. Claro, son seis mujeres. No, pero él pensaba que estaba todavía francés. Michael y él es un cachú. Sí. Yo me es quitarte la idea y todo cuando dijiste ese fuego. Pero en ese caso la guerra no es contra ella, es contra René. Pero tú sabes lo que Bayri, si la productora fuera un hombre, que se dé a respetar ahí, no lo hiciera. Mira la última foto de Liz Mayri. Yo no creo que el tema sea del género. Kenny, ¿qué dice la última foto de Instagram de Liz Mayri? Es que ya no se soportan. Ninguna. ¿Qué dice la última foto de la productora? Espérate. Ay, pero que yo no sé, yo no la conozco. En las historias, yo la tengo. No, no es en las historias, amor, ve al sitio. Y dime qué dice. Pero eso en Instagram. Sí. Ah, en Instagram. Ah, yo es que yo tengo WhatsApp. No ve a Instagram. Ah, déjame buscar a Liz Mayri. Y dime cuál es la última foto de ella y qué cachón tiene. Ay, Dios mío. Y reviso un poquito más para abajo. A ver si hay una similar. En telemicron no solamente pasa con tú no hay por la noche, pasa con casi todos los programas que invitan. Tú haces un media tour, tiene un invitado y el mismo día te dicen, ay, mira, pasó tal cosa, no podemos recibirlo. Yo porque ya tú lo tienes preparado. No es solamente con tú no hay por la noche. Sé de varios casos que ha pasado. Es una lástima eso, ¿eh? Claro. Sí. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Que no, que hoy no puede porque surgió otra cosa. Porque como hemos criticado a Iván que cita a los invitados a la once y pico la mañana y a la una y cuarenta y cinco que los sacan. No, y a veces ni los sacan. Ay, que no da el tiempo. No, es una falta de respeto. Que una gente se prepare para ir a un programa y que después tú a última hora le digas que no. Como pasó con Manny Cruz. Responsablemente con Manny Cruz. Exacto. Que lo dejaron ahí sentado. El pobre Manny no salió nunca. ¿De verdad? Nunca salió en el show de mediodía. Pero hace un tiempo. Sí, hace un tiempo. Y Manny dijo que no vuelve el show de mediodía. Y hasta el momento. Y que lo dimienta. No, pero eso también. Y ya. Y ya. Y ya. La declaración este Bebeto. Ustedes la recuerdan hace unos días que él decía eso mismo. Hay un irrespeto en el show del mediodía con el tema de los invitados. Otra persona, una artista dominicana que también es de merengue y eso me comentó algo parecido de el show del mediodía y el tema de Iván Ruiz con los invitados. Y es una falta de respeto. Ahora que pasó esto de Tonight por la noche también dije. En el caso de una mujer que aún es más complicado producirse para ir para un programa como ese que corresponde a una elegancia y todo. Y el hombre además se pone un... Ya. Claro, no. Es una falta de respeto. Y tú estás poniendo que una gente pierda dinero y tiempo. Y así no. Entonces hay que ver lo que pasa. Ahora, en de extremo a extremo. Si no hay las condiciones para hacer un trabajo y que estén los elementos de producción, puede ser que no solo sea una queja de Gaby, sino generalizada. Si no se están haciendo las cosas como se deben, porque no estoy defendiendo, como dije al principio a Gaby, pero hay que escuchar las dos campanas. Lo que me sorprende es que si Gaby estaba ahí y Gary estaba hablando de ese tema, ella no dijera nada. O ella se... No, ella dijo que la mataba... que la mataba Evelyn. No sé quién es Evelyn. Creo que es su manager. Sí, Evelyn. Sí, Evelyn. Con la manejadora. La manejadora de ella. Eso fue lo único que dijo. Ah, pues entonces parece que hay algo que ocultar, porque si ella no puede hablar. No, quizás ya no puede hablar. ¿Qué? ¿Le hizo caso a Evelyn? Qué raro. Entonces... Pero quien me lo dijo me merece mucho crédito, la verdad. Dios mío. No voy a venir amiguita mía. Esta cabina está fuerte hoy. Esta cabina, este medio. No, pero Richard, yo sé que tenemos que ir a una pausa, pero Richard, tú estás sonando por otro lado. ¿Y qué es lo que pasa contigo? Pero dime. ¿Qué hiciste, Richard? No, yo no sé. Yo no sé. Me están escribiendo cosas por ahí. Me han escrito en Instagram. No, pero yo no sé. Mierkina, ¿qué fue? Mierkina, ¿qué es lo que pasa contigo?